¿Cuál es la diferencia entre un perito partidor y un perito valuador? Esa es una muy buena pregunta. Resulta que el perito partidor, como ya lo hemos visto, es un perito que se designa para efectos de división o de proponer la división de ciertos bienes entre ciertas personas. Por ejemplo, una herencia que no se pone en acuerdo, el perito partidor propone la forma de división de los bienes heredados. Y en el caso del perito valuador, es un perito que se dedica a la evaluación, a determinar el valor de los bienes. Son peritos diferentes, aunque en algunas ocasiones el perito valuador es designado como perito partidor por sus facultades o por el conocimiento que tiene en cuanto a la determinación del valor de los bienes. Y eso ayudaría, y me ha ayudado a mí en lo personal, ser valuador también para poder determinar el valor de los bienes y poder hacer una partición pues más justa y equitativa entre las partes. Espero que les haya servido esta información. Te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, el Corredor Público 31 de Nuevo León y perito partidor. Muchas gracias. Te invito a que me sigas, por favor, en mis redes sociales bajo el nombre de Corredoría Pública 31 de Nuevo León y que te suscribas a mi canal de YouTube bajo el mismo nombre. Muchas gracias. Bye.